Ya estamos llegando aquí a la parte del lago, una parte que todavía continúa congelada. ¿Sabes qué bonito? Sigue nevando, no sé si en la cámara se logre ver. Hoy es domingo, 13 de febrero, a un día, estamos a un día del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y esta es la segunda nevada del 2022. En total llevamos tres, la de hace un año, bueno, la de diciembre. En enero una y esta de febrero. Muy leve, pero está muy bonito. Porque pintó todo de blanco. Y aquí está el lago. Hasta aquí no me vamos a llegar, Jorge. Para no alargarnos. Aquí se ve, aquí se ve el lago. Vean qué bonito. Uy, qué precioso. A todos ustedes, para que disfruten. Disfruten este video. Hasta de relajación. Hay que ponerle música de relajación. Hacer un clorzado a los pinitos que están llenos de nieve. A todos los que están allá. Ahí de la mitad ya se aprecia el lago un poco congelado. O sea, hasta no podemos llegar. Sin que nos vayamos a caer. Vean, está pintando un poco ahí la nieve. El lago. Porque sigue nevando. Sigue nevando. Es bonito de aquí, ¿no? Sí. Encontramos un buen... Están estos arbolitos llenos de nieve. Cargados de nieve. Estamos aquí como un miradorcito aquí en la parte alta. Donde se vea hermoso. Vean, qué bonito. Bueno. Voy a hacer una toma yo. Que salga yo. Con esta nos despedimos. Con esta toma. Eso es todo por ahora. Un video de 360. Vean cómo está aquí. Los pinitos. Vinos de nieve. Hasta para hacer un video de relajación, ¿no? Ponerle música suave. A ver si llevo a los 100 mil likes. Hay llantas de un moto. ¿Eh? Aquí hay una llanta. A ver, ¿qué va? Ah, sí. Sí, sí. Aquí lo... Inclusive andan en bici. Pero son bicicletas que tienen, este... Una... Una llanta así de gruesa. Aquí andamos aquí. Vamos a hacer un videíto. Está nevando. Hoy amaneció nevando. Mira, ya se me está mojando el gorro. Me olvidó ponerme... Cuidado aquí. Y yo creo que te hubieras tenido las botas. Aquí vengo yo y... Pásale. Me acompaña una vez más. Jorge. Vamos a llegar ahí a la... A la orilla del lago para hacer unas tomas y... Porque... No tenemos suficiente batería. Como siempre. Lo estoy volteando todo. Ahora sí. No sé si vayamos a salir. Ahí viene, Jorge. Yo vengo totalmente equipado. Ahora sí me equipe. Con mis goggles y todo. La cosa. Vamos a hacer aquí un videíto. Ahorita que está nevando. Esta es la segunda tormenta del... 2022. Entonces, ¿cómo están los arbolitos? Vamos a llegar hasta la parte del... del lago. Jorge, camina por allá. Está muy suelta aquí. vean como esta aquí a donde quieras tomar una foto me dices mucho cuidado aquí pero vamos a llegar ahí al agua en que sea y yo no sé pero no siento mucho frío mis manos verdad no se siente el frío en las manos aquí como corre el agua qué bonito se ve pasa hasta acá mira que aquí hay menos agua sí pero aquí ya un loco ya anduvo en bicicleta aquí ya vino un loco en bicicleta digo ya viste cómo va aquí hay más como pinitos mira para la foto y y y y Gracias por ver el video.